Reportajes, creo el último en Voz Populi, pero hay por ejemplo uno muy bueno de Carmelo Jordá y Núria Arichar en Libertad Digital, hay muchos. Reportajes sobre el Fendal, sobre el funcionamiento del Fendal, que es un funcionamiento muy bueno y que está salvando vidas, no por nada, sino porque es un hospital creado específicamente para el tratamiento de este virus, con novedades muy importantes. Pero lo que estamos viendo es el resultado, Carlos Cristiano, de una cosa muy básica. No se trata, o sea, Isabel Ayuso no tiene por qué saber de medicina ni de otra cosa. El hospital central se ha construido porque los sanitarios han pedido la construcción de un hospital dedicado a las pandemias y han salvado miles de vidas no solo en el propio hospital, sino que hablen con responsables y con médicos de muchos hospitales de Madrid. Están encantados, ¿por qué? Porque están reduciendo la presión hospitalaria y permitiendo que en sus hospitales no solo se trate bien casos de coronavirus, sino que se traten otras dolencias graves que estaban siendo imposibles de tratar. En Valencia también los sanitarios pidieron otras cosas. ¿Qué ocurrió? Que el gobierno de Chimapuch les ignoró. En Valencia pidieron, por ejemplo, habilitar los recintos feriales, los sanitarios como hospital, en vez de hacer la chapuza del hospital de campaña. ¿Resultado? Eso que debería de haber hecho caer un gobierno, que es la chapuza de este hospital. ¿Se trata de eso? ¿Se trata de si adoptar decisiones que crees que políticamente te van a ser costosas o beneficiosas o de si saber lo que tienes que hacer porque los sanitarios han... Los sanitarios de verdad, no me refiero a Fernando Simón o infames de ese tipo, porque los sanitarios han pedido lo que necesitan para controlar el virus y para arreglar los hospitales. Cristiano. Así es, la verdad es que...